Vamos a continuar con más. Si ustedes están en familia diciendo qué vamos a hacer en esta Semana Santa y tienen la agenda ya lista para anotar lugares, le compartimos un paraíso escondido. Se encuentra entre las montañas de Huayúa. Se dice que muy pocos lo conocen. Por eso Alex Rivas se fue con su equipo a visitarlo y encontró una maravilla y nos cuenta todo. La naturaleza se manifiesta y nos lo expresa con este tipo de ambientes. Lo que más atrae es el sonido del agua corriendo de la cascada. Este paraíso escondido lo encontramos en Huayúa, Sonsonate, un lugar especial para los que buscan paz y tranquilidad. ¿Sabe qué es lo mejor? Aguas cristalinas, ¿verdad? No como otros lugares que ya ni agua cristalina hay. Allá lugares así es bien raro ahora. A mí me gustan estos lugares. Yo he ido en El Salvador. Salir de la rutina del trabajo. Hasta los problemas un ratito, ¿verdad? Las personas que saben de este lugar han hecho que incluso extranjeros se sumen para disfrutar de este paraíso de aguas cristalinas. Viene gente de todos lados. Tenemos amigos también americanos. Y si se van contentos por el lugar porque es bien acogedor, pues las aguas son naturales. Quienes disfrutan de este manantial... ...recalcan la importancia de proteger esta maravilla. Si traemos algo de comer o alguna gaseosa, alguna golosina que nosotros podamos agir en este lugar, mi conciencia es decirles que lo podamos retirar. Eso es lo que hacemos aquí como somos de población, ¿verdad? Ya hace como unos cuatro o seis meses la población venía aquí a ordenar el lugar. Ya vemos que está pintado. Este lugar está rodeado de pozas y entre ellas se destaca una en particular. Otra de las pozas de los atractivos de aquí de Huayúa, como es la poza Raspanalga. Es otro bonito atractivo que tiene. Yo sé que les va a gustar porque es un lugar natural. Aguas cristalinas con un bonito tobogán natural. Ahora ya lo sabe. Si quiere un lugar para distraerse, salir de la rutina, pero sobre todo refrescarse, lo encuentra aquí en el río Monterrey de Huayúa en Sonsonate. Con imágenes de Marlon Méndez. Alex, nuevas noticias. Cuatro, visión.